hasta el mejor cazador se le va la liebre raza dios deje como tres o cuatro tres allá en el target después de esa cacería raza y eso es lo malo people de andar con prisas pienso que cuando uno anda de cacería raza no tiene que andar con prisas o sea si vas de cacería pues más de cacería y si no puedes puedes a veces es mejor no ir porque luego estás viendo el vídeo de regreso people y te das cuenta que de gaste todo lo chido pero miren dejé los cuatro razas como tres o cuatro recuerdos que vi yo no sé ustedes en el vídeo creo que podemos apreciar dos creo yo dos o tres pero bueno eso es lo malo también raza de no informarse primero porque la verdad es que no recordaba que era el wagon esto es un juan y yo no recordaba que era el audi 90 94 creo que es el azul es el super truestro rosa yo no sé si lo deje no estoy seguro lo que sí pude percatar me raza es que los que vi e incluso el que sale en el vídeo por ahí no es no son espero que pues le haya salido a alguien y si no pues mañana lo voy a ir a buscar de regreso a ver si lo encuentro por ahí porque espero no haberlo dejado pues si le salió alguien pues es que ya había ya había habido alguien por ahí pero por las experiencias que hemos tenido raza de que igual que yo tal vez los muchachos no tenían tiempo no checaron bien y me dejaron el súper ahora pasó lo mismo otra vez pero conmigo por andar a las carreras pero bueno miren después de esa cacería que estuvo bastante bonita me gustó mucho encontramos súper chingonas que empieza citas como vamos a ver está por acá como el barbie me salió el barbie sin querer queriendo y a última hora vean aquí está este es el barbie de los monster trucks new o nuevo para el 2024 miren qué chulada people estaba checando a ver cuáles son los que venían por acá y la verdad que hay irrelevantes pero dejé el chido raza miren también y ahí estaba dejé el el batman y el batman se ve súper bonito people pero me imagino mañana voy a ir otra vez raza mañana me voy a echar otra vuelta pero me imagino que ya se lo deben de haber llevado este si estaba muy bonito people este batman si estaba muy chido muy bonito pero bueno ya ya que vamos a regresar mañana a ver si hay algo por ahí cual otro sería el chido aquí creo que sólo ese no y el barbie eso sería todo raza miren qué precioso está este este buggy de la barbie de 65 aniversario people que chula qué bonito pero ese batman creo que lo voy a ir a buscar mañana temprano pero bueno a lo que les truje vamos a hacer una liberación para checar esta llantita a ver cómo son people esto es nuevo en la tienda es primera vez que yo lo veo nunca los había visto y si me dio curiosidad porque las llantitas están hermosísimas people están súper bonitas lo malo sería raza que no fueran de goma vamos a hacer el la liberación de estos de cartunet cartunet serie 1 double pack dice ahí miren la verdad no sé qué tanto le vaya a funcionar pero ahí estaban todos así es que yo me traje esto raza por las llantas la neta que las llantas se ven imponentes se ven chula las llantas yo pocas veces he visto llantitas de esas y creo que tenemos un candidato por ahí a ver cómo le quedan pero estoy no sé raza porque si no son de goma se van a quedar así y la neta que está bien caro esto está muy muy caro esto 10 dólares el paquetito a mí se me hace caro raza la neta yo no sé tú qué opines déjame en la casilla de comentarios qué crees tú si crees que están buen precio o que es que están caro si las llantitas son de goma raza están muy bien porque de aquí vamos a sacar llantas porque llantas como estas y rines como estos están muy escasos no hay y si hay están mucho más caros que 10 dólares pero si no son de goma y son de plástico raza pues no esto no vale la pena la neta por 10 varos y me refiero a que estos serían pasarían a ser parte de la donación de donantes de órganos ok porque vean nada más cómo se ven lastimosamente pues ahí apenas y no se mira nada no se ve que fueran de goma si se ve que fueran de goma pero no se ve en realidad people no se ve en realidad o sea no se ve había que abrirlo no entonces vamos a desperdiciar estos 10 dólares raza pero lo vamos a abrir de inmediato me gusta el blister está bastante bonito pero la verdad es que si no son de goma la llanta raza si siento que está muy caro esto aunque está muy caro pues no tiene interiores tampoco seguro no tiene los vidrios son totalmente negros oscuros la verdad es que si la estoy pensando porque la verdad no he encontrado mucha información con respecto a esto aunque quien nos hace es mga me analista envié cartúnez cartúnez dot com ok miren trae licencia de la gm también aunque vienen oficialmente licenciados son de vietnam esto no tiene nada que ver con matel seguro mga dice mga entretainment que hay cartúnez cartúnez en ninguna parte dice que que sean llantitas de goma yo no alcanzo a ver raza aquí no alcanzo a no la verdad es que no no dice lo que si dice raza es esto miren que son donde estaba la palabra a pro street ok pro street puede hacer no sé la verdad si a eso se refiere pro street que sean de goma no se ven vamos a ver pico vamos para allá que para luego es tarde o vean traen dioramita por aquí abajo miren custom shop big louis qué bonito se mira ese drama miren esos grafiti en chingones está bonito este diorama a pesar de que está bien pequeño vamos a ver que otros sacan después de estos estos son la primera edición ok ay no bueno si son de goma pues bienvenido sea si no pues ya valió madres ahí está people vamos a ver la hora de la verdad ah no son de goma raza o si no miren son sólidos aquí están todas feas todas flojas wow miren qué feas son raza no ya me arrepentí lo voy a pegar y lo voy a ir a regresar miren están bonitos están bonitos los rines están bonitos pero no no son de goma al menos no son sólidos raza pero están muy bonitos estos de aquí atrás están muy chidos bueno se supone que pues debería correr no pero no no corren bastante desagradable ya cállese cállese que desagradable miren nada más compas que que decepción dios y lo peor es que ya rompí todo pero bueno ya que vamos a hacer people la base es plástica no si es plástica la base miren aunque la troquita se mira bien y todo la tunel es una Chevy Silverado ok pero prefiero mejor la de a dólares la Hot Wheels está muy chida pero estas pues solo las llantitas nada más si me llamó mucho la atención el hecho de que pues podían ser de goma no pero por ser 10 varos pero saben que aún así se miran bien aún así se miran bien estas de atrás miren se miran bien o sea ahí vamos a desarmar este oh y saben que se pueden desarmar miren traen tornillos bueno ya te tronó LJ CCC people bueno a ver si podemos hacer una adaptación porque si me gustaría un chingo ponérselas a la Silverado es que miren que imponentes se ven bien bonitas miren se ven súper anchas si estaría bien de ponérselas a la Silverado wow las iba a poner a bailar por ahí raza pero en el display pero en él hubiesen hecho un poquito más gruesas estas razas miren pero las hicieron tipo gasser y demasiado delgaditas entonces cero recomendadas estas trocas para ustedes ok que les gustan estas cosas por 10 dólares raza no vale la pena si fueran de goma las llantitas es posible sería posible yo voy a intentar ocupar estas en otra troca saben que la Tacoma se vería chingona con esta una Tacoma ya vamos a inventar a quien se las ponemos raza por el momento people ahí está ya hicimos el review de estas troquitas la neta es que no no creo que tengan éxito esto la verdad nada más por pura curiosidad people nada más por por ver como eran las gomas eso es todo vean aquí está el el este que traerá adentro nada no es una simple caja raza no creo que traiga algo por aquí de una se los digo people prácticamente no vale la pena va a valer la pena si logramos adaptarle estas llantitas estas a otro casting por ahí traen sus a ver si se puede porque si me gustan un chingo estas tan bien chulas estas llantas de atrás si se sienten como goma raza se sienten como goma pero no se remueven eso es lo malo pero si en realidad al tacto se sienten como goma eso si se los puedo decir porque al tacto se sienten oh si miren vean vean si se quitan ok entonces estaba de chismoso yo entonces raza miren si se quitan entonces si son de goma raza estas son de goma lo único que está muy difícil quitárselas entonces si las vamos a utilizar para algún casting ahí raza alguien que se las merezca mapache eres un desgraciado pero miren ahí está pero para coleccionar raza yo creo que yo creo que no la neta la neta no te sabría decir la neta la verdad pero que valga la pena por 10 varos raza creo que no creo que por 10 varos si tú quieres pues con 10 varos te puede llevar algo mucho mejor mucho mejor que esto de la tienda cualquier otra cosita que veas por ahí no sé un M2 Machines un Johnny Lighting algo más bonito no sé unos tus 7 o 8 Hot Wheels bonitos también en los cuales puede venir la tuna también por ahí cualquier tuna pero no bastándonos eso people ya para seguir aquí el videíto obviamente lo vamos a seguir estamos de necios pasando a a los Good Wheels ok y pasé comprando por ahí algunas cosas no salió mucho yo pienso que si solo salió en esta ocasión y encontré esto miren este paquetito que vamos a abrir ahorita por aquí me llamó bastante la atención este por la tarjetita y todo dije pues si este es el que estuve viendo el otro día por ahí que fue un gris y miren aquí salió con esta tarjetita bonita estos no me llamaron mucho la atención raza estos dos creo que son este de los NASCAR ya vamos a averiguar de que se trata la neta pero esto si me llamó un poquito la atención este Super Juan que está por aquí que lo vamos a ver a continuación raza ya a regresar los que encontramos en el Wood Wilson así es que para contenido raza para que nos divirtamos aquí oh ¿saben qué? bueno miren pagué cuatro dólares por todo esto no tenía el precio por ningún lado no sé si la gente se los quita no sé si es que no se lo pusieron no se me ve que lo haya tenido entonces la chica me dijo pagas cuatro dólares si le dije yo de todas maneras pues imagínate que uno de estos pues tal vez vale tres dólares ya con uno de estos Super Juanes ya se hacen ya se hace algo ¿no? entonces me llamó la atención este está bonito ok es metal metal ya vamos a ver raza entonces esperen vamos a ir a traer la navaja dame un segundo raza ok que navaja ni que nada people no la encontré así que la vamos a abrir así ojalá que no la vaya a romper ahí está people ahí estamos aquí la vamos a romper por completo vamos a sacar los supermanes no son de Burger King vean órale ¿de qué fechas? son de Burger King son de Superman Return si no sé Official Kids Club Memberships Application por aquí está la aplicación del Memberships para los niños en el Burger King ok ¿qué fecha tendrá esto? esto creo que va a ser reciente lo más reciente posible vamos a ver la fecha por aquí people para no quedar ni tan reciente 2006 ok no está mal Superman Return ok pero pues pienso que está bien ¿no? vean se me hace que estos se van a ir a la venta people a ver si alguien los quiere por ahí ya que esta serie bueno al menos este este Superman no no mucho para mí pues para la gente que que son fans obviamente pues esto debe ser una joyita imagínense el 2006 ok y está chido está chido la verdad está bonito bueno continuamos people y vamos a ver estos de NASCAR people porque la neta es que oigan están pesaditos y están bien elaborados vean está bonita la pintura vean está muy bonita la pintura está bastante bien ¿qué son estos raza? ¿qué son estos people? oye sí papi mira mira son Hot Wheels yo no sabía de esto miren ahí está son Hot Wheels y el logo es el logo viejo no es nuevo es el logo tailandés ok miren ahí está 1999 ok está chido ok creí que iban a ser de los NASCAR de los nuevos pero no raza miren qué sorpresa 99 Hot Wheels ok y está muy bonito está bastante chida la pintura miren wow estos están bonitos ok las llantitas están un poquito feas pero yo pienso que ustedes creen que aguanta un cambio de llantas esto people pero que son pueda que sean veloces no está chido entonces será igual este este de world número 17 si miren qué bonita la pintura wow está chula la pintura miren yo creí que iban a estar en malas condiciones será lo mismo si es el mismo vean ahí está el logo Hot Wheels tailandés 99 wow ok 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 people ahí está miren nada más que chulada ustedes creen que aguante un cambio de llantas raza compramos unas goodgear de las bonitas y le hacemos un cambio de llantitas a esto y ya quedan bien bonitos se lo merece no la verdad que no sé qué baludo tendrá esto pero bueno yo pienso que serían los primeros que tendríamos los primeros que tendríamos en las filas del mapache de colección los primeros a la colección y luego pues vamos a ver este a ver qué onda bueno ustedes creen que por cuatro dólares está bien estuvo bien el el mambo raza miren tenemos este que sólo dice eso miren el la verdad es que yo creí que era un un volkswagen esta raza pero investigando lo mejor después que anduve en el suami porque luego me arrepentí de haberlo dejado pero no es es otra cosa raza vamos a ver qué es miren qué chulo está está muy bonito el color vamos a ver qué qué planet hot wheels miren qué bonito este logo wow qué chulada people vamos a investigar por aquí las fechas y me parece que es del 2003 2003 verdad 2003 hot wheels está súper chingón es del 2003 raza no sé si liberarlo la neta se ve chido está bonito el casting vean ahí tiene algunos personajes ahí de qué se trata de qué dice ahí vefus me suena eso rosa no sé recuerden que no se puede saber todo en esta vida raza así es que hay cosas que ignoramos totalmente al menos yo pero está bastante raro y luego lo investigamos y vemos de qué se trata para ver si vale la pena liberarlo o dejarlo así como está la tarjeta no está tan mal no está tan tan golpeada solo las esquinas requieren una pequeña reparación ahí pero se ve bonito se ve chido yo pienso que pues para la historia ahí se va ahí luego me dicen en la casilla de comentarios de qué se trata eso ok estos logos me gustaron un chingo estos nunca los había visto miren este otro hotwills.com y este otro es el que más me gustó planet hotwills me gustó un chingo hasta siento como que si fuera efecto mandela no sé no sé por qué me da esa sensación pero está súper chido qué les parece people ahí está ahí estamos ya con esta cacería raza y el unboxing o la presentación de estas cucarachas que están muy bien están muy chido ya vamos a ver qué nos inventamos con esto estas llantotas están chidas entonces si son de goma raza error mío ok el decirles que no pero si son de goma están súper chingonas bueno creo que con estas imágenes nos vamos despidiendo raza la cacería se puso buena al final ok tenemos este superman de burger king que está súper chido se va a ir a la venta vamos a ver en cuánto lo ponemos en ebay voy a poner más cosas en ebay porque ya estamos saturados ok si pueden ver por aquí pues ahí hay varias piezas que están en la mesa que posiblemente algunas de ellas se vayan a subasta en ebay pero ya veremos raza bueno mis queridos hunters si les gustó el contenido de mi canal suscríbanse si les gustó el videíto déjenme su poderoso like no recomendados estos la neta están muy caros para lo que son la verdad people por 10 dólares creo que pero le vamos a dar un buen uso yo sé que una troca nos va a quedar súper perrona con esas llantas bueno people nos vemos en la próxima aquí su amigo el mapachón dándoles algunos tips y pues descubriendo algunas joyitas del wood wheels a las que pasamos el día de hoy está bonito es metal metal es súper chulo este órale nos vemos en la próxima raza no olviden que los quiere un chingo ando buscando que otra cosa en señales y no hay nada bueno hasta la vista mis hunters bye people se viene se viene se viene el legends tour en el segundo y eso se va a poner bueno raza hay que ahorrar ya solo falta un mes ahí vamos a poner un poquito más de información un día de estos recuerdenme de de ver si si podemos más información la dirección y todo eso en dónde va a ser a qué horas más o menos y todo eso yo voy a ir a dormir allá afuera quiero mis mis legends tour y los que se me han negado en la tienda miren estaba tratando de hacer voy a intentar hacerlo a ver si puedo un video con respecto a al walmart ok de lo que se da en estos problemas ahí de de los precios de las piezas que están vendiendo ya en internet el zig pack de zamak jamás salió en internet jamás salió ok entonces ahora ya está ahora ya está en walmart.com en las tiendas que venden en walmart.com ya no está en walmart sino que está en las tiendas y está a 40 dólares raza es para mí eso es una sinvergüenzada horrible raza porque seguro esas tiendas no son de gente particular son de los mismos managers del walmart yo podría asegurarlo o y si no pues son personas directas ok que son los que se llevan todo ok y luego los están vendiendo dentro de la misma empresa llamada walmart como ustedes sabrán raza tú puedes vender en walmart tú puedes vender cosas en walmart en walmart.com como una tienda bueno miren saben que les voy a averiguar un poco más de información y vamos a ver qué onda a ver si sale ese videíto ok para que lo vean ustedes raza no lo compren ahí la neta la neta no vayan y compren ese six pack de samac no lo compren ahí de hot wheel six pack samac no lo compren en 40 baros ahí raza mejor váyanse al swami raza o mejor averíguense por ahí con alguien que algún amigo alguien que lo haya agarrado y que te lo quiera vender en un en un saben que yo prefiero mejor pagarle los 40 dólares a un amigo mío o algún conocido mío que haya tenido la suerte de haber agarrado una de esas cajitas por ahí que comprarlo en las tiendas del walmart eso es todo lo que les voy a decir nos vemos en la próxima raza espero que se hayan divertido aquí con su amigo el mapachón déjenme en la casilla de comentarios ustedes qué opinan y nos vemos en la próxima hasta la vista hunters bye people no se olviden que al gira un chingo bye